di hola hola amigos de youtube vámonos tranquilamente porque hay un que? un bolser es que estamos en una estamos en el parque pero nos estamos subiendo en una barra de versiones es así digo que me lo cuide Pablo y luego tú me lo das pero el plan va a ser por ejemplo vamos por una niña hacemos que va el perro le decimos que corra cachorro la salva cachorro la salva y a su héroe y se cachorro que si y ya nos hacemos los problemas mira vamos ni tu mamá se arrepintió de haber se arrepintió de que tú no quieras no mami aquí se arrepintió de que tú no quieras hablar aunque sí, se abra dale pásalo ¡no mierda! no, agarra, agarra ¡tena! ¡tena! ¡pásalo la wey! ¡súbete, cabrón! amigo, por favor, disculpen a mí p... ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ten! ¡Agárralo! ¡Ten! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ah! No, mejor Pablo, ahorita te lo vas a ti, digo. Yo me voy aquí y... ¡No! ¡No! ¡Vas a ser como Gil! ¡Ajá! ¡A ver! ¡Guíate! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí va por el perro! ¡No! ¡Gabo 2016! ¡Oigan amigos! ¡Ese vato que está ahí, el pendejito! ¡Está bien! ¡Es un pendejo hijo de su madre! ¡Hijo de puta! ¡Pendejo! ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Tú no! ¡Otro niño! ¡Cachorro! ¡Agárrame cachorro! ¡Y así vemos! ¡Y así vemos cómo se va a morir un niño! ¡Que el vato que nada me la des! ¡Ese es un pendejo hijo de su madre! ¡Ese es un pendejo hijo de su madre! ¡Ese es niño! ¡No tiene polla! ¡Ni testículos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Soy un funky niño rata! ¡Me vengo de la calle! ¡Diciendo que ese vato es un pendejo! ¡Corre! ¡Lo persigue el perro! ¡Lo persigue! POR QUE HOS UN PENTA Eh vas a jugar un partido Ustedes dos contra mí Le ganamos ¿A que si wey? Vayanse preparando ¿Para qué? ¿Para ganar o para perder? ¿Para ganar o para perder? Que lo so para ganar ¡Ay mis ojos! Pero vamos a ver este video ¡Para ganar!